Hola ¿Cómo te llamas? Juanita ¿Perdón? Juanita 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 Wow Juanita, suena al amor de mi vida Hola Hola, hola ¿De dónde son? Argentina ¿Los puedo cantar? Sí ¿Qué? Bueno, perdón Es tu hermano Es tu hermano Es tu hermano Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte De que me gusta cuando besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Sumo el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y te obvio un poco Y resulta extrañarte Que no escuche a tu hermano Bueno Te puedes robar Elisa Encarabesí, 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 no, 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 no No, 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 no ¡Oye! 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 Yo quiero volver la verdad Dice que No me conocé Y que los tragos Hicieron el trago en su cabeza Ella como cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de ¡Wow! Canta de nuevo, por favor ¿De nuevo? Sí Ella como dice que no te acuerdas ¡Wow! Como mi cuerpo te voy a ensanar Mi alma está en la mitad Mi alma está en duda ¡Wow! Me siento sin talento acá Tu talento acá Tu talento acá es ser bonito ¡Ay! ¿No es tierno? Bueno, les puedo regalar otro pedacito Por favor Por favor Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto André bocado en mis sueños Deseando tenerte No encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos Cada rincón de la cabeza Cada rincón de la cabeza Y el silencio No habla de ti Y es que queda tanto espacio Es de que no estás Daría todo lo que hoy quisiera Por tenerte Por que vuelvas Por que vuelvas Es que me niego a perderte Amar nunca verte Ni miedo a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Ya se acabó ¡Qué bonito! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Ustedes son legales? No ¡Ah sí! ¡Muerde el cebo! Yo tampoco Mi hermano, ¿cuál es el genio? ¡17! ¡Yo soy un genio! ¡Yo soy un genio mal! ¡Nosotras tenemos que ir!